Queremos realidades, queremos hechos y que de esa manera estos derechos de las personas sean efectivos. Por eso esta marcha, por eso hoy la marcha de los dibujos, por no al ajuste en discapacidad y hacer visible lo invisible. Yo soy mamá de un niño psiquiátrico de 19 años. Imaginate que si nos sacan la pensión, mi hijo se queda sin escuela terapéutica, sin medicación. Estamos acá reclamando por los derechos de las personas con discapacidad para que las provincias les soñen los remedios, los pañales y los insumos. Después estamos reclamando para que a los transportistas y a las instituciones nos adecúen el arancel.